¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy te hago un nuevo vídeo que como ponen en el título pues es Adivina la edad de las personas, ¿no? Y vamos a ver la edad de la gente Pero antes quiero mostraros una cosa porque este vídeo está patrocinado por Movavi Video Un editor de vídeo bastante bueno que es muy intuitivo y completo De los mejores que he visto Y sí Tenéis el link de descarga en la descripción Y además tenéis un código de descuento de un 30% en la tienda Así que ve a verlo porque siempre se agradece un descuento, ¿no? Y recuerda, tienes el link en la descripción para descargarlo Y sin más, pues vamos a empezar con el vídeo A ver, espera A ver, espera Esta... Si os fijáis, no está maquillada Eso es importante, sí, porque el maquillaje influye bastante Así que yo diría que tiene unos 17 años Yo diría 17 años porque no tiene una sobrecarga de maquillaje ni nada Se le ve bastante natural Y diría 17 años Vamos a ver 21, sí, a ver, parece 21 A ver, estas nos puede confundir Si os fijáis, lleva maquillaje hasta en las cejas Así que... Así que... Aparenta menos de lo que es O sea, aquí hay que tener cuidado Yo diría que incluso tiene 15 15 años Porque no parece así muy joven, ¿no? 15 años Vamos, 15 años Un acierto Espera, 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 espera Tiene que tener más de 18 Tiene que tener más de 18, ¿no? Sí, sí, tiene que tener más de 18 Como tenga menos de 18 El mundo va muy bueno Que diría incluso 21 21 años O 22, ¿eh? Como tenga menos de 18 Me voy del vídeo, ¿eh? 23 Menos mal Vale, tranquilo, YouTube Espero que YouTube no me tire el vídeo Por esto Espera, vamos a... Esta chica tiene... No... Tiene maquillaje Pero no tan... Drástico O sea, que podría tener... Yo diría unos 17 Igual 18 puede ser Pero me la voy a jugar a decir 17 A ver... 24 Es que a ver, también Es que este juego te raya, ¿eh? O sea, esta por ejemplo A mí me parece que tiene 25 años Pero no, no, no No tiene 25 años, seguro Esta... Parece... Parece joven O sea, tiene una cara así de joven Tiene mucho maquillaje Se ve Así que podría decir que tiene unos... 18 No, no 16 16 Me la juego Me la juego Me la juego a 16 16 años Pero este juego me está explotando la mente, ¿eh? Oh, esta... Esta tiene esas joven, ¿eh? Esta... Se ve que tiene más de 18 O sea, yo creo que tiene más de 18 Por... Por... No... No se ve con tanto, tanto maquillaje Tiene una cara así ya de persona mayor Yo diría 19 años Como la anterior Probablemente tenga... Sí, no Menos de 18 No creo que tenga, ¿no? Yo creo que tiene 19 19 años está bien 19, vamos Dos aciertos, ¿eh? Llevamos dos aciertos Esta es joven Esta es segurísima Esta tiene menos de 18 Pero vamos Aquí Y en... Luxemburgo Mmm... Esta... Tiene 17 17 Se ve que tiene maquillaje Y... Tiene una cara así de persona joven 17 años 26 ¿Qué dices? 26 Esta tiene... Esta tiene... Estas tiene... Es que esta a mí me confunde, ¿eh? Estoy entre dos Con esta diría 17 O 22 Es que no... No se ve que tenga tanto maquillaje, ¿eh? Mmm... Mmm... A ver... Si os fijáis las manos Pues el pelo, tal... Mmm... Bueno, me voy a jugar a 18 18 18... 18... 18 yo... Creo que sí, ¿no? ¿Qué? 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 14 14 años Vale... El mundo... Wow... Vamos, si la anterior tiene 14 Esta tiene 10 años Ehm... Esta tiene... Sí, claro, está en blanco y negro Eso es un problema, ¿eh? En blanco y negro podría tener esta mujer prácticamente 40, 20 o... 3... 3 años también podría tener Pero es que, claro... Uff... Diría... Bueno, me la voy a jugar a 17 17 años, ¿eh? 17... ¡Claro! Es que lo sabía, te decía Seguro que es igual que la otra Esta es mayor, ¿no? Esta es mayor... Espera, no, no, no Que esta es la típica de blanco y negro La típica jugada del blanco y negro que luego te engaña Esta mujer yo diría que tendría unos... Así con la foto... 22 años Pero esta en blanco y negro Es que, claro, también tiene una cara así de... Así... Ya formada y tal Ehm... Pero vamos a jugar... Venga, vamos a decir 14 Voy a decir 14 por jugármela, ¿no? Vamos a ver... Mmm... 14, ¿no? 15 14, 14 15, ¡ah! Por 1 Pero vamos, no parece 15 Es que esta en blanco y negro Esta tiene unas operaciones que no es normal, ¿eh? Tiene más operaciones que un libro de matemáticas Esta tendrá... 19, ¿eh? Tiene 19, seguro, ¿eh? Bueno, no, es que claro Eh... 16... 15... 14... 17... No, 17, sí, 17 17 años, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¡Iba en 18! ¡Uh! Esta también, esta tiene aquí... La vida, tú... Esta tiene... Eh, se ve... Se ve joven, se ve con una cara así muy infantil Pero el maquillaje le aporta más Parece... Parece que tenga 20 Pero... Yo diría que incluso tiene... 16 años Creo que tiene 16... Sí, o sea, tiene una cara así... Menos de 18 tiene Tiene 16 años 16... 15... No, 16, 16... 15, tío Por 1 2 seguidas por 1 Esta tiene... Esta tiene... Esta tiene 20 para arriba, ¿eh? Esta tiene más de 18 seguro Esta tiene 19... Vamos a decir 19... Vamos a asegurar un poco 19, ¿eh? 19 porque... 19, ¿no? 16... 16... 16... 16... Espera, no... Uff, casi... Esta tiene unos 19, ¿no? 19, no... 18... 18... 18... Yo creo que sí... 18... 18... Yo lo compro, ¿eh? Es que la foto también tiene muchísimos efectos, ¿eh? 18... Ah... 18... Vamos a decir 18, ¿eh? 14... Espera, ha dicho 14... 14... 14... 14 años... Wow... Este... Mira, como esta tenga 14 años... Me voy del vídeo también, ¿eh? Me voy ahora mismo del vídeo... Esta tiene ya... A ver, es que mira, tiene un maquillaje aquí... Y los labios... Mmm... Diría incluso 16, ¿eh? 16 o 17... Diría 17... 17... 17 años, ¿eh? Yo diría 17 años... Ahora es como 16 y me cago en todo... 17... 20... 20... A ver, sí, se nota de 20, pero es que... Esto... Esta tiene 20... 20 para arriba... Esta se ve que no tiene mucho maquillaje, pero... Pero se ve... Se ve que tiene más de 20... Te va a decir 21... Voy a decir 21... 21... 21 años tiene esta... 23... Pero a ver, tampoco está tan lejos, ¿eh? Y bueno, aquí vamos a dejar este vídeo... Por aquí... Mmm... Porque... Me ha sorprendido esto... He acertado dos, creo... Una que tenía... No sé... 19 o así... Y otra... Y... Sí... Mmm... Si queréis que haga otro vídeo de esto... De este tipo... De adivinar la edad de la gente... Podría hacer una adivina la edad... De youtubers... De tiktokers... O cosas así... Dejadme en los comentarios... Dejaros un like... Un me gusta... Y... Bueno, es lo mismo, ¿no? Un like y un me gusta... Pero bueno... Suscríbete al canal... Sígueme en mis redes sociales... Y... Todas esas cosas... Y... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Ciao!